Ni la riqueza más grande de este mundo puede comprar un amor verdadero, hasta llena de lujuria y engaños, y al final solo vive mi hipocresía. El tunantero más tunantero, y de marca Perú, Marcos Galván. Con demanda el corazón no manda ni el oro ni la plata, así son mis sentimientos por un cariño en la vida. Con demanda el corazón no manda ni el oro ni la plata, así son mis sentimientos por un cariño en la vida. No me importa si eres pobre, más me importa tu cariño, donde existe amor sincero, no hay barrera en la vida. Así se baila, con un solo corazón, sí o no, José Ñopo, mi esposa, Irma Oncebay, e hijo, José Luis Ñopo. Una vueltecita más, Edelina Navarro. Donde manda el corazón no manda ni el oro ni la plata, así son mis sentimientos por un cariño en la vida. No me importa si eres pobre, más me importa tu cariño, donde existe amor sincero, no hay barrera en la vida. Siempre con elegancia, siempre con prosa, Orlando Avellaneda, mi esposa, Anita Becerra. Siempre con lo nuestro, un solo sentimiento, Modesto Limachi, Nicolás Abilcar. El amor que siento por ti, es la fuerza de mi existir, como una mañana de sol, no sé qué haría sin tu amor. Mejor quítame la vida, para no sufrir la ausencia. Con mucho cariño, para Rudy Laura, mi esposa, Hilaria Zaguar. Y va llegando, Nelly Navarro, Karen García con su cajita de cerveza.